Si este vídeo llega a 100.000 likes y todo el mundo se suscribe, veo bien hacer otro vídeo en el que hago el Oreo Shake más grande del mundo. Y no solo eso, sino hacerlo en un super mega batido grande. Hacer el batido más grande y con más calorías del mundo. 200 Oreos y lo que se nos ocurra, echarle. A ver, pues lo visto después del último vídeo, la gente dice que realmente no hago magia. Pues mirad lo que tengo aquí, una paraja de cartas y voy a haceros un truco para que veáis que realmente hago magia. Mirad aquí, ¿vale? El 8 de trebles y se convierte en el 7 de rombos. ¿Ahora qué, eh? ¿Cómo? ¿Quieres más? No te preocupes. Una, dos y tres. Hoy es un día muy especial. Hoy por fin me voy a enfrentar a 200 Oreos. Algo que realmente nunca he hecho, es una cantidad bastante importante. Hace mucho tiempo, los que seáis muy antiguos en el canal, sabéis que hice 100 Oreos en una. Intentré construir la Oreo más grande del mundo y no recuerdo que saliera muy bien. En 3, 2, 1, ya. 55 segundos, ¿vale? OMG, como he cambiado el OLXD. Y además hace más de un mes que compré bastantes cajas de Oreo, así que he dicho, Oreos, stick, hambre. Tenemos un reto de comida. Como siempre digo, sin más dilatación, vamos a empezar con el reto. Pero la primera parte del reto voy a estar en Twitch, haciéndolo en directo. Así que si quieres seguirme en Twitch, ahí lo podrás ver en directo y 5 días antes de hacer un reto. Porque estoy viendo que es una buena forma para hablar con vosotros, responder preguntas. Y también que podáis verlo en directo. Creo que es bastante interesante. Así que en la descripción está todo. Por si lo veis muy rápido, si queréis verlo en directo, pues os vais a ir. Tampoco voy a hacer dos cosas en el mismo vídeo. Y al terminar el directo, empezaremos con el reto al modo stick, modo 100%. Migate no Goku. Y le daremos caña como nunca antes. Así que vamos a prepararlo todo y que empiece este reto de comida. Let's go. Ya estoy aquí preparado en la silla, en la mesa de los retos de comida. Hoy me voy a enfrentar a 200 Oreo, pero no solo eso, sino encima en directo. Pero antes necesito poner aquí toda la comida y ordenarla bien para estar preparado y hacer esta hazaña. Que espero poder lograr, sinceramente. Así que voy a hacer un truco de magia. Que yo sé que os gusta muchísimo y yo soy un buen mago. Porque aparte de hacer desaparecer la comida, también se hace que aparezca. Voy a utilizar mi herramienta especial. Parece una toalla, pero no lo es. La ponemos así y solamente hay que decir las palabras mágicas. Y aquí aparecerá la 200 Oreo. Para hacer que aparezca hay que decir las palabras mágicas. ¡Órale pues! Y chasqueamos los dedos. Y cuando levante aparecerán 200 Oreo. Una, dos y tres. Anda, ¿eh? ¿Cómo habéis quedado? ¿Pensabais que no iba a aparecer 200 Oreo? Pues sí. Aquí están 5 cajas de 40 unidades cada una. En total 200 Oreo. Así que lo que voy a hacer es ponerla toda ordenadamente. Unos cuantos planos épicos. Porque ya sabéis que me encantan los planos épicos. Con su musiquita, su cámara lenta, sus filtros. Es que me llena de orgullo y satisfacción tener eso en el canal. Y le damos caña a todo. Así que, 3, 2, 1, que empiece el show. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de casi 40 minutos, por fin tengo ordenadas todas las Oreo. En un plano bastante bonito y atractivo. Tengo que decir que si me han caído 50 veces, hay algunas que están partidas. Pero es que es difícil ponerlas todas ordenadas. Porque cuando se te cae una, se te caen otros. Así que ahora os voy a decir la cantidad que hay aquí de calorías. Porque es una burrada. Según la caja, por cada Oreo son 52 calorías. Lo que significa. Una son 52. Diez son 520. Cien son 5200. Y 200 son 10.400 calorías hay aquí. O sea, voy a hacer el reto de las 10.000 calorías en una sola comida y más de un kilo y medio de azúcar, tío. Voy a poner el directo. Que solamente la gente que me sigue en Twitch lo ha podido ver por lo menos 5 días antes o 6. Y sobre todo en directo. Así que sígueme en Twitch porque así me apoyas también. Lo preparo todo y hacemos nuestro ritual. Me he enfrentado a innumerables retos de comida. Pero hoy voy a enfrentarme a 500 Oreo. 10.000 calorías en una sola comida. Yo, 200 Oreo. ¿Podremos hacerlo? Bueno, no lo sé. Tampoco quiero predecir nada. Pero yo voy a ponerlo todo. Es muy difícil. Ya de por sí comerse 100 Oreo es una hazaña bastante jodida. Que yo creo que es muy difícil. Pero muy difícil. Vamos a intentar a ver si soy capaz de comerme 200 Oreo. También decir que si tardo mucho es porque estoy en directo. Pero igualmente lo veréis en cámara rápida. No os rayéis si ponen aquí a lo mejor 40 minutos o 50. Lo que sea. Porque estaré en directo y la gente que está en directo merece eso. Ya que estamos aquí apoyándome en directo. Tengo que hablar con ellos y comunicarme. Y notar la presencia vuestra aquí en el pecho. Cómo me penetra y me dice ánimo. A los que habéis estado en Twitch ya todo esto os sonará bastante. Y si venís de YouTube o estáis aquí en vídeo de YouTube. Pues ahora mismo estoy conversando con la gente en Twitch. Que lo están viendo este vídeo mucho más antes. Bueno, qué vídeo. Es un directo. Y lo están viendo ahora mismo. Y el tiempo está aquí que se ve perfectamente. Así que le vamos a dar 3, 2, 1 y tiempo. Ahí está. Primera Oreo de este reto. ¡Qué hambre tú! ¡Me molía de hambre! ¡Coño! ¡Qué bueno, tío! Segundo Oreo. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Acabo de terminar el directo en Twitch Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí Habéis podido ver este vídeo unos 6 días antes La verdad que ha estado muy chulo Muchas gracias a vosotros Me he sentido súper cómodo Y ahora pues terminamos el reto Voy a recoger todo esto y... ¿Cómo? ¿Que me coma todo esto lo más rápido posible? Llevo 46 oreos, eh Que no soy capaz Venga, vamos a darle caña Reiniciamos el tiempo Quitamos esto de aquí Y vamos a terminar esto al más puro estilo Stig Llevo 46 oreos Faltan 134 para superar la cantidad de 200 oreos Ahora sí, más que nunca Me he enfrentado a innumerables retos de comida Pero hoy voy a superar este reto Vamos a darlo todo ahora 3, 2, 1 Que empiece el show Vale Vale, hemos llegado a 100 oreos En 7 minutos y 40 segundos Sumando claro las oreos que llevaba antes Pero ya hemos hecho un reto El reto de las 100 oreos Lo que pasa es que me he bebido ya casi un litro de leche Estoy tirando mucho de leche Porque en el directo creo que he bebido demasiada leche Hablando Y ahora vamos a poner reto nivel Dios Podremos comer más de 100 oreos Que ya de por sí 100 oreos es un reto Es como comerse 100 nuggets que ya es un reto Está jodida la cosa pero con frío en mí Así que dentro música épica ¡Dios! ¡Vamos! ¡Motros días! ¡Motros días! ¡Motros días! ¡Qué tortura! ¡Me duele ya las encías de maciclar! Si me hago un batido Me voy a hacer un batido Un segundo Es que me duele mucho la boca Esta se va a llamar La técnica del stick picado Sí que mal huele esto Tiene un pelo ahí Tiene un pelo Eche una güey ya porque no veas. Como estaba diciendo, esta es la técnica del stick cabreado. Stick cabreado. Si no puedo, batido al canto. Si no puedo, morder. 52. O sea, me quedan 48 oreos que voy a hacer batido. Son bastantes. Sabes que llevo hace menos. Le echamos la lechita, ponemos la tapita y que empiece el dubstep. Vamos, skillet, sin copyright. 3, 2, 1. Me encanta esta música. Mola muchísimo. En qué momento hemos pasado de un reto de masticar a un bebé. Y ya estaría. Ahora solamente queda beberse esto. Esto ya es un reto, tío. 1,25 litros. 1,25 litro de batido de oreo. Como si no fuera esto ni un reto. Hostia, qué locura, hermano. Lo más loco que he hecho yo en toda mi vida. Bueno, 48 oreos en un batido. ¿Serás capaz? Hostia, qué espeso, tío. El oreo chay más grande que habéis visto en la vida. Me estoy empezando a emborrachar a no tocar. Te pasa en la vida. Komper un buen 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 buenán. Tapando el bar. Llevando a el bebé, Tres ra. Tres ra. Tres ra. Tres ra. Tres ra. Quanto. Tres ra. Otra vez no, tío ¿Veis esto de aquí? No sé en qué momento se ha parado la cámara, tío Me cago en la c***, tío, de verdad Yo no puedo más, tío O sea, me he hecho un batido con todo el Oreo que quedaban Con 56 Oreo, tío Y no se ha grabado, tío Me cago en la leche No se ha grabado, tío Me he hecho un batido, tío, mira Es que no sé cuándo se ha parado la cámara, tío Ah, tío No me lo puedo creer Me quedaban 50 y pico Oreo Aquí le he echado un litro de leche y me la he comido, tío O sea, mira Aquí está al lado cinto Oreo, tío ¿Por qué se para? Había pedido likes Había dicho Si este vídeo llega a 100.000 likes y todo el mundo suscrito Hago un batido con más calorías del mundo, tío Y no, tampoco se ha grabado Hostia, que algo obvio más grande tú Estoy falladísimo Muchas gracias por ver el vídeo y yo qué sé Buah Bueno Han pasado ya unos 20 minutos He reflexionado, he respirado Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este caso Aparte de querer morir El esfuerzo que he hecho La verdad que pequeño no era Es lo siguiente Como he dicho y no he podido grabar Si este vídeo llega a 100.000 likes Y todo el mundo se suscribe Veo bien hacer otro vídeo En el que hago el Oreo shake más grande del mundo Y no solo eso Sino hacerlo en un super mega batido grande Hacer el batido más grande Y con más calorías del mundo 200 Oreos Y lo que se nos ocurra Echarle Es lo único que puedo decir El que me quiera creer Que me crea Que me he comido la 200 Oreos Y el que no Pues lo siento Estoy contento Porque lo he podido hacer Estoy triste Porque no se ha grabado De los errores aprende No es la primera que me pasa Ya soy así Soy así especial Y por lo menos sé que alguien Se habrá reído Habrá dicho Este pringado Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y yo a recoger todo esto Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!